Desde niño, Adam mostró sus habilidades para el dibujo y la pintura. Su discapacidad jamás fue un obstáculo cada vez que tomaba un lápiz. Ahora Adam vive feliz, y los complejos, y las limitaciones físicas para este vecino de Cachí no existen. Bueno, yo tuve una depresión muy fuerte en el 2007 y tuve que sufrir muchas consecuencias a causa de eso. Y yo desde ahí dije, no, tengo que seguir adelante con la ayuda de Dios, con la fuerza de mi familia y el apoyo de ellos. Yo sufro retinosis pigmentaria, el cual sufro ceguera nocturna y también la visión periférica cerrada. También sufre una malformación congénita llamada síndrome de Polan, por eso mi brazo es diferente. Y también sufro ceguero mezquizo afectivo, el cual tengo que ser muy fuerte y muy valiente todos los días para tener un buen estado de ánimo y seguir adelante. Pero Adam diseña también sus propias portadas de sus libros de cuentos. Escribe poesía y además es hasta modelo. Todo lo puedo realizar, todo lo puedo hacer y no tengo límites, los límites los tengo acá. Tiempo, que no lo negativo, es un periodo corto de tiempo, que siempre nos espera un mejor mañana, que siempre veamos la luz al final del túnel y que aunque estemos tocando fondo, siempre nos espera algo mejor. Mi sueño es llevar lo que yo he escrito a la pantalla. Pero también Adam, en una época del año o en una temporada, también eso fue el modelo, ¿cómo es eso? Ah, participé en Bioning Model con una compañera llamada Natalia Marín, que me llamó y fue una experiencia demasiado buena. Este cachiseño también disfruta de la música. Me he sentido orgullosa porque él mismo ha buscado la manera de ayudarse para sentirse un muchacho útil en el pueblo de Cachí. Ha sido inspiración, es una persona de apoyarlo y seguir sus pasos porque él le está demostrando a nuestra comunidad que cuando se quiere, se puede. Una persona sin complejos, amante del arte, la música y la buena vida. ¡Gracias!